Un joven de apenas 14, 13, 12, 15 años no puede estar cansado. Yo tengo 46 años y estoy como que fuera un niño. Me siento contentísimo cuando estoy con una pelota. Como lo dije siempre en mi carrera, dentro del fútbol uno debe ser siempre alegre, uno debe ser siempre honesto, sincero y con la máxima responsabilidad de querer cumplir los sueños que cada uno se propone. Porque yo era un joven que me tocó vender diarios, me tocó cortar café para comer, me tocó ser cobrador de buses, me tocó lavar trastes para comer. Y no me avergüenzo decirlo, pero tuve un sueño. Y mi sueño fue el poder ser un futbolista profesional, el cual ganó en mi país, pues pude ganar 8 títulos a nivel de equipos, de clubes a nivel profesional. Jugué más de 60 partidos a nivel de selección nacional, copas en eliminatorias mundialistas, un CAF, copas de oro, juegos centroamericanos, juegos del Caribe, juegos preolímpicos. Nunca me imaginé llegar a tanto, nunca me imaginé subirme en un avión y que me llevase a un hotel cinco estrellas donde pudiera comer tranquilamente después de haber sufrido tanto. Pero Dios cumple los sueños, Dios cumple los sueños, Dios cumple las metas. Gracias a Dios nunca fumé, nunca tomé, nunca trasnoché, nunca consumí drogas. Hasta el momento no lo he hecho, no me llama la atención. Mi propósito es siempre servirle el fútbol y espero a los jóvenes poderles transmitir todo eso. A mí me enseñaron, yo no tenía que me detuviera. Me tocó jugar con narices quebradas, con edemas cerebrales, con cíncope, me tocó jugar con dos operaciones de columna que tengo en mi espalda, rodillas con tumor, me tocó jugar con operaciones de rodillas, dedos quebrados, costillas quebradas, igual, nunca me menosprecié. Jugué hasta los casi 40 años, en el año 2010 me retiré del fútbol, saliendo campeón me tapé en Águila, le ganamos a Águila tres goles por uno, fue mi último partido. A nivel de selección nacional me retiré en el 2004 por ver tantas cosas que pasaban en nuestro fútbol que no me parecían, me retiré muy joven de la selección, me dijeron, porque todavía jugué seis años más, y no podía ser que por viejo me retiraba, si me retiré de campeón en el año 2010. Y eso no es porque sea yo, es por la voluntad y la misericordia que Dios dio en mí, la gran bendición de Dios que Él puso en mí. Terminé de cara en alto en el fútbol porque Dios derramó toda esa bendición sobre mí, me siento muy contento, muy halagado, y espero, como te repito, transmitir todo lo que uno aprendió dentro del fútbol, todo lo que uno recibió dentro del fútbol a cada uno de los jóvenes, cada uno de los jóvenes es capaz de lograrlo, todo está en que ellos crean en ellos mismos. ¿De qué me sirve tener fe en otra persona si yo no tengo fe en mí? Lo principal es tener fe en mí. Fe en Dios, entonces esperamos poderlo desarrollar en cada uno de ellos, y ojalá Dios quiera que quede esa semillita, y que el día de mañana revienta esa semillita, pueda reconocer el trabajo, porque en El Salvador hay muchos jugadores que hasta el momento están muy agradecidos conmigo, y eso no tiene precio, con todo el dinero del mundo se puede agradecer. Gracias.